buenas amigos amigas suscriptores suscriptoras y colaboradores os voy a recordar el glitch este de duplicar vale que está muy sencillo y muy rápido también sirve para pasar el avenger amigos mirarlo en vídeos anteriores y nada sesión por invitación sesión por invitación a la puntería libre tenemos que tener el boom que tenemos que tener el centro de operaciones con el espacio 3 plaza de aparcamiento tenemos que tener instalaciones vale instalaciones todo esto lo compramos en aquí en el móvil en el internet vale y búnker vale los búnkeres que hay y ahora instalaciones por madre lo mismo vale y el centro de operaciones aquí en Wastock no voy a poner renovar porque ya lo he comprado plaza de aparcamiento después sea espacio 3 plaza de aparcamiento tendremos que tener las lambas dentro del centro y si no la metemos al búnker y del búnker al centro vale vamos a entrar la vamos a sacar le daremos R2 para sacarla o L2 y la vamos a poner aquí vale yo más o menos y aquí nos vamos a cambiar de indumentaria para que guarde esto vale lo que no hay que hacer con este glitch usar vehículos del mecánico vale usar vehículos de motero no usemos vale vehículos propios propios no yo aconsejo teletransportarse por las actividades como habéis visto cuando me cambié de indumentaria salió la bolita abajo a la derecha guardando vale saldremos del búnker y aconsejo teletransportarse por las actividades porque porque vamos a necesitar luego un amigo con puntería distinta y como teletransportarse por las actividades ya tenemos a un amigo pues nos viene muy bien vale entonces si queremos hacernos de seguro ser de presidente de moteros no si queremos hacernos de seguro ser y pedir un búnker si lo tenemos comprado pues vale queremos usar un coche de la calle vale luego en la puerta de las instalaciones tendremos que comprobar la puntería de alguien vale yo actividad al lado de la instalación cuadrado mira una cosa que no digo a veces opciones online opciones vale botón options online opciones accesibilidad cerrada vale permitir espectadores no para que para que ahora me suba como anfitrión vale vale nos vamos al mapa familia un poquillo y a la actividad que hay al lado de nuestra instalación cuadrado x no está disponible vale pues otra vez otra vez vale cuadrado en la actividad que está al lado de nuestra instalación y x para ir a actividad aquí botón ps iremos a buscar en la comunidad si no sabe ninguna sin miguel 750 ya somos 300 y algo y perdonadme en amigos vale botón ps iremos a buscar un amigo o en comunidad que esté jugando ajeta online nos uniremos a él ya venía y ya me unía a un amigo a ver nada más que iniciemos la actividad podemos hacer eso lo para que yo me tiro diciendo que os unáis a amigos a comunidad tal vale la primera letra doble botón ps nos volveremos a unir vale como veis repite la alerta tiene la misma puntería al doble botón ps nos unimos a otro amigo o al siguiente de la comunidad vale vale ya no ni a otra la primera alerta doble botón ps nos volveremos a unir y esta es la alerta que necesitamos esta o la de se ha alcanzado el máximo de seguro ser de gf vale esa círculo y vamos a entrar a nuestra instalación vamos a asegurarnos que nos abre la el que no el que no haya venido a la instalación teletransportándose que se asegure que ve las actividades porque lo vamos a necesitar dentro en la máquina de cola aquí en ocultar iconos en actividades tiene que tenerla personalizado así que la pega en el radar como veis con el mapa vale y puntería distinta si no habéis hecho lo de la actividad pues buscar a alguien que tenga la puntería diferente aquí fuera vale si no dentro os quita las actividades a veces vale si tocamos esas cosas y una vez hecho eso entraremos como yo me teletransportado por las actividades que se haya teletransportado por las actividades no tendrá que comprobar ahí la puntería como decía al salir del búnker vale no tendrá que comprobar ahí la puntería ni comprobar que se le abran las actividades que vea las actividades perdonadme simplemente entrará y ya está porque ya lo tiene ya lo ha hecho el teletransportarse por las actividades entonces vamos a ir a la máquina de cola vale gente que la hace en el mostrador yo he empezado a hacer una máquina de cola y pues eso no lo parchan está bien es rápido más vale tarde que nunca tiene que ser cuando tenga la cabeza atrás en todo pero más vale si te pasas que tiene la cabeza atrás da igual porque hasta que tira el bote y todo te sale pero si le das antes te sube la actividad o sea tener en cuenta eso y ya está no hace falta más como os decía mirad voy a darle una vez a la flecha derecha para que lo veáis bien vale flecha derecha le da el botón se agacha coge el bote en este momento del que estamos viendo más o menos ahí veis y luego tira el bote y todo o sea que desde que tiene la cabeza atrás del todo hasta que tira el bote lo podemos hacer lo podríamos hacer hasta en primera persona vale le damos flecha derecha y nosotros cuando abramos el mapa esto lo otro que ahora os lo explico estaremos viendo esto vale pues cuando veamos que baja la mano para tirarlo ahí le daríamos cuadrado x vale entonces lo que tenemos que hacer cuando le demos flecha derecha botón options x toquecito al botón táctil y nos iremos en mi caso a la izquierda del todo veis que veo ahí el muñeco veis que estoy encima una actividad del muñeco o en el caso de otra persona que tenga la instalación por aquí o por aquí o por aquí vale por aquí le viene mejor aquí donde voy yo pero por aquí hay gente que tiene aquí la instalación pues se vendrá aquí ahora botón options x táctil y subirá de por aquí hasta aquí ya está no hace falta que vaya hasta esta vale entonces lo vuelvo a repetir botón options x toquecito táctil y en mi caso y en la mayoría aquí el que la tenga arriba del todo a la otra vale y aquí veremos cuando el muñeco tiene la cabeza atrás del todo le daremos cuadrado x incluso cuando veamos que va a tirar el bote cuadrado x vale vale voy a hacerlo flecha derecha botón options x toquecito al táctil me vengo aquí o a la otra ya le hemos hablado y en cuanto vea eso cuadrado x veis, cuando vea que tiene la cabeza atrás del top o incluso cuando veis que baja la mano para tirar el cuadrado de X ya está, es sencillo, tenemos ahí cargando ahora mismo podríamos pasarle el Avenger a un amigo, decirle que estuviera su Avenger fuera de la instalación y que él se metiera dentro de su instalación con el Avenger fuera y nosotros nos subiríamos a la Avenger y haríamos lo mismo que lo de el LG, ¿vale? lo que vamos a hacer con el LG para duplicarlo, entonces mirad vídeos que siguen funcionando, que están ahí metidos 15-20 días o alguno a lo mejor el de la Avenger alguno más, algún día más o si tengo tiempo ahora, si eso lo subiré entonces ya lo subiré da igual lo tenéis ahí subido en vídeos anteriores, nos subiremos al LG doble botón PS al amigo que tenemos que ya hemos buscado puntería distinta doble botón PS, nos ponemos encima de él nos uniremos a él con X vale, como decía una vez aquí le vamos a dar doble botón PS, nos vamos a unir al amigo que tenía puntería diferente y en la primera alerta vamos a mantener R2 X círculo X y cuando se baje el personaje del coche soltamos R2 como vais a ver nos tiene que sacar de aquí andando a veces tarda un poco como estáis viendo tiene que aparecer el Avenger esa cosa o ni eso como ahora nos ha sacado normalmente reaparecemos en otra instalación que no es la nuestra ¿vale? esta no es mi instalación mi instalación está aquí ¿vale? ya ha aparecido aquí en otra vamos a abrir el mapa ¿vale? options, X abrimos el mapa en la actividad que hay acerca de nuestro búnker cuadrado X doble botón PS nos unimos al amigo ¿vale? y en la primera alerta doble botón PS nos volveremos a unir y esta alerta círculo ¿vale? ya lo sabéis ya lo estaba explicando la alerta funciona con el no entraremos a nuestro búnker vale nos vamos a subir a la Slamband ya aconsejo Slamband que es más grande en vez de Easy parece que desaparece menos la gente tiene problemas que le desaparece el Easy yo no sé entonces aquí flecha derecha y la alerta X eso quiere decir que hemos duplicado ¿por qué? porque esta Slamband estaba ahí dentro y ahora al meterla nos dice que hay otra cosa vamos a salir si no nos deja salir mira ahora lo que haríamos queremos hacer otro que tenemos más el Easy pues volvemos a sacar la Slamband la volveríamos a poner en el mismo sitio ¿vale? como os he dicho la volveríamos a poner en el mismo sitio como antes todo igual y haríamos otro hasta siete que cambien en la instalación aquí cambiaríamos de indumentaria ¿vale? salir a la bolita abajo a la derecha naranja guardando y nada y uno tras otro hasta siete luego los trasladaríamos a otro sitio y siete más esto es muy sencillo está funcionando ya hace más de dos meses tres no lo sé está bastante tiempo y nada darle caña este fin de semana no voy a hacer que lo parchen o cualquier cosa haceros unos cuantos si lo necesitáis también y poco más buenas gracias a todos por suscribirse y apoyarse y apoyarnos perdonar y nada muchas gracias y hasta luego chau